Gracias a Dios que doblé por donde tenía que doblar ahí en San María, San Martí, porque si no, de lo contrario, volcamos cuando aprendíamos fuego y en este momento estaba enterrada en la tablada. ¡Oh, qué suerte que tuvimos! Hoy vamos a explicarle porque me manda uno de los más grandes problemas que tiene es que la niña se casó con un goy. Y el goy, el problema que dio goy es otro. Un goy, goym, ¿eh? Kibbutz, kibbutzim, hacemos el plural, ponemos la M y el plural. O sea, si yo digo, ponele, pesele, pesele, eso significa que cada uno tiene pesele para ponerlo donde sea. ¿Qué es? ¿Qué es la bris? El bris. El bris es el momento que este muchacho va a tener que entrar porque la chica es una chica muy de su familia, educada, todo en hebraica, todo lo que tiene que ser, fue la mos, fue todo, todo lo que tenía que tener que ser. Bueno, le vamos a explicar a la gente cuál es el problema. Y esta parte de acá, que nosotros no vemos porque la vamos a sacar, es la capucheta también llamada polera goy. Esa polera la vamos a desaparecer porque es mucho más higiénico. ¿Vemos esto? Lo vamos a hacer y vamos a mostrar. Es más higiénico. No, ya ni tetas me quedan, no tengo ni tetas de cómo le he entregado mi vida a mis hijos. La próxima semana vamos a volver a explicar qué es el pletar, que no se parece a pesele, pero no tiene nada que ver porque este tiene cebolla arriba y le ponemos también semillitas y vamos, que lo cortamos en medio, pues lo paramos con pastrón, pepina y un poco de manteca. La próxima semana nos vamos a ver acá. Por favor, si no me llega a pasar nada, si no llego a sentirme mal, si no me llega... ¡Gracias!